Finalmente, quiero tocar el segundo tema y último. Sobre estos gobiernos del PRI, asesinos, represores, usted hizo, conformó, convocó a crearse la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia por las violaciones graves a derechos humanos cometidos de 1965 a 1990. Esto ha ido con sus vaivenes, entiendo, y esto es lo que se ha generado, es que también hay resistencias de algunos elementos, de cierta gente y también los claroscuros, la gente que perdió a sus familiares en esta lucha que se le denominó la guerra sucia en nuestro país, que luchaban por un país mejor y que forma parte precisamente del momento que vivimos. Ellos prácticamente sacrificaron la vida, nunca se les volvió a encontrar y es por eso que este tiene que ver el tema de la Comisión de la Verdad, de abrir los campos militares, oficinas militares, lugares donde se sospecha que hay rastro de sus seres queridos, que nunca volvieron a saber más de ellos por esta lucha que comento. Quisiera comentarle que la Asociación de Familiares de Detenidos, Detenidas, Desaparecidas de México y del colectivo de sobrevivientes de la guerra sucia de Ciudad Juárez, Chihuahua, preguntan esto antes de que usted concluya, precisamente porque va cerrando el ciclo de sus compromisos, de todo esto que usted abrió para la ciudadanía, para la gente, como este gran dolor que todavía tienen. También ellos solicitaron al secretario de la Defensa Nacional que las instalaciones de la guardia, de la guarnición, perdón, militar ubicada en Lerdo y 16 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, se les pudiera facilitar, donar para ser la casa de la memoria. Chihuahua es un estado también clave de todo este inicio de lo que se le llamó la guerra sucia, la Liga 23 de septiembre, que hay familiares que siguen buscando y que formaron parte de este grupo guerrillero y muchos más. No quisiera yo enfocarme sólo a uno. Y solicitaron que estas instalaciones se pudieran estar cediendo para esta casa de la memoria y la respuesta inmediata que dicen los familiares fue que el general respondió que la limpiaría y arreglaría y que sí aceptaba entregar. Esto es de viva voz y así lo han expresado. No hay nada escrito, no hay nada escrito. Sin embargo, ellos ponen a consideración que usted puede estar aceptando esto. Ellos dicen que a esta casa le llamarían José Francisco Mercado Espinosa, ya que existen pruebas de que estuvo en ese cuartel y después fue trasladado a Morelia 8, en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Roma. Y posteriormente visto en el campo militar número uno, esto precisamente que fue uno de los desaparecidos en esta guerra sucia. Y preguntar esta petición, si se pudiera considerar, aceptar. Y por último, en este mismo tema, presidente, tuve la oportunidad de platicar con la hija de un gran fotógrafo que dejó un legado. Desafortunadamente él ya no está, él ya no existe. Es Armando Lenin Salgado. Él fue uno de los fotógrafos que tuvo la oportunidad de tener placas, de vivir el halconazo. Él fue de los que reveló precisamente el momento de esta brutal represión del 10 de junio de 1971, que tiene poco que se conmumeró, que se recordó. Porque, bueno, pues desafortunadamente él ya no vive, pero dejó bastante material. Esta es una de las fotos que él tomó, que es de las más conocidas, emblemáticas. De hecho, esta es original y firmada por el fotógrafo. Se la manda su hija. Esta y otras fotografías originales que firmó el papá y ella dice que quiere que usted se las quede, se las da en honor y en memoria del papá, que ya no tuvo la oportunidad, ella me dijo, de verlo llegar a la presidencia y que le hubiera gustado verlo en la presidencia. También hay una foto de Genaro Vázquez, esa ya no la pude traer porque es más grande, pero se la voy a entregar a Jesús, si me lo permite. Se la dejo a Jesús. Y estas imágenes forman parte de, me dijo ella, de aproximadamente cinco mil negativos de su trabajo, del papá del 71, se fue a Guerrero a la sierra, tiene fotografías de los guerrilleros de ese entonces y ella dice que la mejor forma también de honrar al papá es que esa memoria histórica, original, todos los negativos, usted disponga antes de que se vaya de la presidencia para que en alguna institución se pueda estar haciendo honor al papá. A ella le gustaría mucho alguna exposición especial. De hecho, ella me dijo que una de las fotografías que usted tiene aquí en Palacio Nacional, en uno de los salones, en una de las salas donde tiene usted trabajo permanente con el gabinete, está una de las fotos del papá de un líder guerrillero. Entonces, se la dejo de Genaro, de Genaro exactamente, de hecho se la voy a dejar y le voy a dejar la carta que le envíe, que le envía, perdón, su hija y pues eso serían mis dos preguntas, presidente, de esta etapa dolorosa del país. Sí, vamos a preguntarle al general secretario sobre este compromiso y agradecerle mucho a la la hija de este importante fotógrafo que ya se nos adelantó, pero que todo ese material es muy importante. Hay un comité de memoria histórica que ha trabajado bastante bien en recuperación de archivos, que no se conoce mucho su labor, pero que han aportado bastante, por ejemplo, en rescate de piezas arqueológicas robadas y en rescate de documentos sustraídos, robados de los archivos de México, Beatriz, mi compañera, mi esposa, forma parte de ese comité de la memoria histórica. Le voy a comentar para ver qué se puede hacer, cómo recibir todo el material, en dónde se expone. Pues en el Archivo General de la Nación se está ahora ordenando todo, 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 todo. Hay un plan muy importante que está llevando a cabo Carlos Ruiz Abreu, el director. Ahí puede hacerse y agradecerle la confianza de enviarnos esa foto. Sí, a Jesús, y vemos con los de la memoria histórica para ver qué podemos hacer. ¿Y el general respondería lo de Chihuahua, verdad? Sí, yo le voy a preguntar para ver qué se puede hacer sobre eso. Sí, ya nos vamos a ir, ya. Gracias.